Nahum Guerrero nació en Marsella en 1969. La fotografía llegó a él por herencia familiar y como una forma de subsistencia en su pueblo. Ya son 25 años en el oficio de reportero gráfico en diferentes medios impresos de la región. Las cosas se dieron ya que mi padre era fotógrafo, al morir él, yo nunca pensé ser fotógrafo, pero al morir él me vi obligado a seguir con la profesión de él, ya que tanta quietela que tenía en el pueblo la conocía y ahí fue donde empecé. Empecé tomando fotos muy sociales en un parque y ya me fui dando a conocer con las fotos de los muertos. La guerra nuestra de cada día, el dolor que no fue portada, es la serie de fotografías que estamos observando. Tomadas en el año 2008 cuando trabajaba como reportero gráfico del periódico Nuestro Diario llamado Hoy en Día, ¿Qué hubo? En la mayoría de ellas se refleja el dolor y dramas de madres, hermanas, esposas o niños que vieron a sus seres queridos morir de forma violenta. Pues hombre, fotos judiciales tengo muchas. Le cuento que hace 25 años empecé tomándole fotos a los que llegaban del río Cauca, donde me incliné sin saber dónde iba a llegar con un archivo. Lo bello de su trabajo y por el cual el evento Fotoburbe 5.11 incluyó su archivo como parte de su programación de exposiciones, es que una vez que él terminaba de capturar con su lente la escena del crimen, tomaba más imágenes que retrataban el drama de los que quedan vivos. Fotografías que según él no fueron portadas ni abrieron páginas por la inclinación al amarillismo que maneja la prensa de la ciudad. Uno es muy prudente con el dolor, donde uno busca siempre es tener una imagen, no de cómo quedó el muerto o cuántos tiros, sino buscar esa imagen desde otro ángulo. Nahum llegó a Pereira en el año 1993 y desde ese momento ha trabajado en los más importantes periódicos de la ciudad, capturando esos instantes que deja la violencia y el crimen. Por ejemplo, las historias que se ven mucho es cuando llega el familiar, la fiscalía no llega y la madre viendo el hijo ahí, entonces son escenas de mucho dolor, que uno pues siendo profesional uno y le da a uno trabajo a veces tomar las fotos. Nahum guarda como un tesoro este archivo jamás publicado, sabe que por allí ha pasado gran parte de la historia violenta de la región y del país.